¿Qué está pasando en las compañías de bomberos? Se están robando el bronce, se están robando de todos los cargos antiguos, se están robando muchas cosas internas, pero lo que más me preocupa a mí es de que ¿por qué no actúa el Consejo Conciplina del Callao? ¿Qué hace la auditoría del Callao? ¿Qué hace el comandante del Callao? ¿Qué hace el vicecomandante? ¿Qué hacen los jefes de brigada? Yo no me explico por qué han dejado de proteger a las compañías cuando uno, yo he sido jefes de brigada, yo he sido inspector, pero me encargaba de ir todas las semanas a las compañías a verificar cualquier acción que había, que no estaba de acuerdo a las normas, a la disciplina en la compañía, yo me encargaba de llevar a cabo una acción para mejorar el concepto, para mejorar la disciplina de los bomberos. En su experiencia, ¿por qué cree que falta ese control? ¿Es casual o es accidental o es algo planeado? Bueno, da la impresión que es planeado, da la impresión porque desgraciadamente yo he escuchado y todo el mundo comenta la mala acción de los diferentes oficiales en el cuerpo de bomberos y es penoso que compañeros bomberos, haberse ficado tantísimos años, tantos años en el cuerpo de bomberos, en lugar de levantar el ánimo, la estima, de tener más moral, haya de que se esté pisoteando el uniforme rojo, prácticamente es una vergüenza para nosotros bomberos antiguos. Gracias.